El proyecto Arbela es un centro que ofrece atención psicopedagógica a menores, a niños de entre 6 y 16 años. La finalidad que tenemos es apoyar a estos estudiantes, a estos niños y a sus familias en todo lo que serían los procesos de aprendizaje, de inclusión escolar y por último lo que sería conseguir un éxito escolar. Cuando vine me motivaron a que estudiara más. Yo antes no estudiaba nada. Las familias les ayudamos un poco en asesorarle las dificultades que tienen sus hijos, qué pautas tienen que llevar ellos para ayudarlos con los deberes o día a día. Hemos notado un cambio bastante grande. No tenemos que saltar encima de él. Tiene un poco más de libertad que antes no la tenía. Cuando no traigo deberes o los acabo, a veces me dejan jugar al ordenador o me mandan fichas para hacer. A esa pro-infancia, el curso pasado, decide aumentar o ampliar el abanico, la oferta de servicios que ofrecía a las familias con las que se está haciendo un trabajo social. Y una de las vías era financiar refuerzo educativo. No podríamos desarrollar una labor de esta intensidad y con este nivel de profesionalización si no contásemos con ella. Es importante que haya asociaciones de estas porque yo, por ejemplo, estoy del paro y yo no podría pagar, no solo una academia, porque aquí es más que una academia. Yo los problemas que tengo, en el colegio y así, yo se lo pregunto a Alberto y él me soluciona. O sea, no solo es a nivel con el crío, sino también conmigo. He aprendido mucho aquí porque me ayudan bastante. Estoy orgullosa de mí misma.